Este ejercicio consistirá en subir el lápiz lingual y bajarlo. Para ello, deberán empezar colocando la boca en posición de A. Sacamos la lengua, la subimos como si quisiéramos tocarnos la nariz y a continuación la bajamos como si quisiéramos tocarnos la barbilla. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.